Nos reunimos a la tarde con los compañeros para poder empezar a organizarnos desde el movimiento Evita y comenzar a trabajar con aquel ciudadano, con aquel sujeto que es componente de lo que es el pueblo que tengan necesidad y vamos a trabajar desde esa necesidad y creando las políticas o incluyendo las políticas que sean contenedoras para ese sujeto. Bueno, aprovecharon un poquito para explicarle algunas problemáticas de General Laceras a los referentes que se hicieron presentes. Sí, sí. En este espacio se pudo hablar y más o menos poner en claro, manifestar las problemáticas de nuestro pueblo. Y desde ahí, porque tenemos que tener en claro esas problemáticas porque es de ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, bueno, todos fuimos sumando y cada uno conoce la problemática del barrio, ¿no? Bueno, Natalia, ¿cómo fue esta invitación que te hicieron? ¿Lo dudaste en participar? ¿Cómo te desenvolviste? No, no, no lo dudé porque, digamos, siempre he militado, siempre he trabajado por ahí, no tanto acá, pero sí en otros barrios, en otros sectores, en otras localidades, bueno, acá también, bueno, con la JP, con los chicos. Y, no, me parecía, me parece, es una estructura buena para que pueda brindarnos apoyo para empezar a laburar acá cuestiones del barrio, necesidades de la gente, cosas que, qué sé yo, que tengan que ver con la economía popular, con el tema de merenderos, bueno, partir, sí, como decía Aurora, de la necesidad de las personas y empezar a darles una mano y la idea es que, digamos, se sume la gente que quiera sumarse al movimiento y que se puedan, bueno, accionar diferentes políticas públicas para resolver las problemáticas locales. Hoy se dio el primer paso. Hoy sí, hicimos como, le dimos a los chicos como un diagnóstico, le contamos un poco, este, las heras desde el área de salud, del área de la economía, desde el área de la docencia, de educación, como que le fuimos comentando un poco, este, como, como se estaba laburando, este, como veníamos laburando nosotros también y por ahí un poco lo que, lo que esperamos también de las heras. Hoy se puede decir que quedó, que quedó formalmente inaugurado el espacio. Quedó formalmente inaugurado el movimiento Evita, en general las heras, así que invitamos a todos y a todas los que quieran sumarse a construir este nuevo espacio, como dijeron las compañeras y como dijo Pedro, desde las necesidades que hay en los barrios, que hay muchas necesidades en los barrios, porque este gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, es lo que está provocando con este modelo y nosotros venimos a contrarrestar eso desde la construcción colectiva. Así que invitamos a todos y a todas las que quieran sumarse a nuestro espacio, que es un espacio nuevo, y bueno, queremos que se renueve y que vengan más jóvenes a sumarse a este nuevo espacio. Me imagino que también la idea es presentar distintos proyectos en el Consejo Deliberante, ¿no?, para que se los pueda escuchar. Sí, por supuesto, vamos a tener el apoyo de Juan Cerezo, el concejal del Frente para la Victoria, que va a apoyar las iniciativas también que les podamos trasladar desde los diferentes frentes que armemos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo.